El Peter está loco. Pretender que yo me empareje otra vez a mi edad. Además, ¿dónde voy a encontrar reemplazo para mi palomita? No, yo no me vuelvo a enamorar. Abuelo, no puedo bañarme si estás ahí sentado. Estamos optimizando el uso del baño con el doble turno, pues. Sí, pero el olor... Bueno, es un pequeño inconveniente de la optimización. ¿Y por qué estabas hablando de enamorarte? Son... son cenas del Peter, no me hagas caso. En lo profesional estás muy bien, pero ¿y en el amor? ¿En el amor? Mira mi cara. Rubí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mujer... Mujer... Que en mi vida marcó mi piel. Mujer... 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 Ya está. Ahora que está el día, ¿qué opina? Yo pienso que Grecia se ha ido porque quiere pensar bien las cosas. En cosas de dos, los demás sobran. Yo pienso igual que usted. Qué gana de tapar el sol con un dedo, ¿no? ¿Lo podemos dejar ahí? ¿Acaso Nicolás ha ido detrás de ella? ¡Por Dios, reina! El Nicolás le está dando un tiempo a la Grecia para que ella piense. ¡Nicolás ya se cansó! ¿Quién no se cansaría de esa? ¡Ay! ¡Ya está aburrido! ¿Quién no se aburriría de esa? ¡Mamá! ¿Quién no se aburriría de las mujeres de tu casa? ¡Ay! ¡No, no, no! Déjamela a mí, Charo. Nadie se aburrió de nosotras. Nosotros nos hemos deshecho de esos hombres porque ellos no valen la pena. Tiene, tiene. Se van a pelear. Díate. Mi mamá es así. No tiene filtro. ¿Entendiste? ¡A mí nadie me dejó! ¡A mí nadie me dejó! Doña Soco, ¿por qué su hijo la dejó acá a la cansanovios? Estos son problemas de dos. Yo vuelvo en otro momento. A mi hermano no me dejó. ¡Yo terminé con él! ¡Ah, sí, Juan! Y la Charito llorando por los rincones por su platanazo. ¿Qué? ¿Yo qué? ¡Sí! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú! Y el platanazo ahora se va a casa con su platanaza porque tú no fuiste lo suficientemente valiente para quitárselo. Ya no quiero que me hagas la guerra porque ya no quiero verte. Ya me cansé de tus mentiras y al fin ya no estoy contigo. Ahora tan, ahora bailo toda la noche y todos me miran. ¿Qué pesada esa mujercita? ¿Por qué tuvo que ofender a Teri y a Charo? ¿Ella es su mamá? Y parece su hermana. ¿Qué tal mamota? Ah, y que coste que yo solo dije que era guapa. ¿Pudiste decir que era una mujer espectacular? No lo dije porque si no tu madre se ofende. Sí. ¡Pero lo dijiste! Soco, socorrito. Mamá, mamita. Abre la puerta, mamá. Socorrito, por favor. Mamá. Mamá. Papá. ¿Qué pasa, hijo? Mi mamá se está peleando con la señora Charo y con mi tía Teri. Tenemos que hacer algo. ¿Papá? Aquí estoy, hijo. Hasta que pase todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué el ofuscamiento? ¿He dicho algo que no sea verdad? ¿Ah? Ustedes son unas mujeres que no han sabido buscar su felicidad. ¿Ah? Entonces, ¿por qué Grace lo va a hacer? ¡Huyó! Se fue a la punta, la punta del cerro. Donde le llegará la noticia que Nicolás ya está con otra. ¿Que no tengo filtro? Estamos de acuerdo. ¿Que digo tonterías? No sé. ¿Ustedes qué opinan? Ya salimos. Mamá, por favor. Este turno doble me está matando. Mi turno. Lo de William la afectó mucho. Todavía no lo supera. Ella quería conocer a Ohio. Buenos días. Aunque escuché todo lo que hablaron, buenos días igual. Charito. ¿Te has preguntado por qué todos los hombres de tu vida te mienten? Y de esta manera, te devolví el vuelto por rajar de mí. Punto para la reina. Chúpate esa. Hijita. No, papá. Yo, yo a ti ya te perdoné. Pero sí, reina tiene razón. Todos los hombres de mi vida me mienten. Raúl siempre lo hizo. Y aunque no lo creas, lo que Lucho hizo, lo que me hizo, lo que le hizo a sus hijos, es una espina que todavía tengo clavada en el corazón. Chirley, nunca seas como tu mami. Chirley, nunca seas como tu mami.